La naturaleza no tenemos que cambiarla, la naturaleza tenemos que guiarla, tenemos que convertirnos en parte de ella, como en realidad somos. Decidimos crear un concepto en el que la gente se encontrara consigo mismo a través de encontrarse con la naturaleza. Y los frutos del bosque, el blueberry, uno de los más representativos, bueno, pues se dio en forma natural y alrededor de ello empezamos a construir un concepto ecoturístico y luego nos dimos cuenta que del blueberry no debíamos de desperdiciar nada y entonces creamos una serie de subproductos ya procesados. Pero nunca sin perder nuestros cinco valores. El humanismo, el ser humano al centro de todos, la inclusión debe ser para todos. Corresponsabilidad, tiramos un árbol, sembramos 50. El cuarto valor pues es la honestidad, no decir mentiras a nadie, ni a nuestros proveedores, ni a nuestros clientes. La sustentabilidad como un eje central, en dos vertientes, la sustentabilidad financiera, para tener siempre la capacidad de reinvertir en el propio complejo y la sustentabilidad ambiental. Fuimos la primera finca certificada como productores orgánicos hace ya casi 18 años. La gente que viene regresa. Yo creo que en gran medida encuentran paz. Aquí la gente va a vivir una serie de experiencias diferentes. La gente va a vivir una serie de experiencias diferentes. La gente va a vivir una serie de experiencias diferentes.